Estamos ante una nueva edición del Foro de las Ciudades... ...y en esta ocasión volverá a tocar un tema de profunda actualidad... ...como es el papel de las ciudades en defensa del Estado de Bienestar. En este momento que muchas de las políticas... ...están sufriendo recortes en la situación del Estado de Bienestar... ...queremos que haya un debate abierto, plural... ...que analice cuál es la situación actual... ...con una gran participación ciudadana. En este sentido quiero también trasladar a los vecinos y vecinas de Buenlabrada... ...que se animen a participar en este foro con sus reflexiones... ...para que posteriormente la ciudad pueda sacar las conclusiones oportunas... ...de un nuevo debate abierto y plural, como decía anteriormente. El Foro de las Ciudades ha tocado temas siempre candentes de actualidad... ...y en esta ocasión, una vez más, entendemos que va a ser del agrado... ...de los participantes, también por la calidad de los ponentes... ...que vienen a nuestra ciudad y que va a poner a Fuenlabrada... ...en primera línea del debate sobre la participación ciudadana... ...en el Estado de Bienestar.